Toma, toma, corte ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¿Dónde estás bebido? ¡Santi! ¡Santi! Iban, mañana te esperas, por nuevo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Unas palabras, unas palabras para la cámara ¡Van! Unas palabras, unas palabras, Iván, para la cámara ¡Diago! ¡Vení, Iván! ¿Qué ha dicho? ¡Diago! 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 Vení, Iván, unas palabras Y yo no broma ¡Uy, qué sé! ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Vivan los años de Feliz Navidad! ¡Vená! ¡Soy ti! ¡Feliz Navidad! ¿Qué cagadas? ¡Ay! ¡Menudo pello el plano de Marriyton! ¡Ti le aviso todavía hijo de puta! ¡Van Marriy, Iván! Dígalo, a la cámara y a chico mañana mañana sales de youtube grund香babal tool boca abajo do you want to do you want